Todos, todos Tienes que irte demonio ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres un demonio jefe ahí? ¿Tú eres el demonio que manda ahí? Nombre de Jesús responde, ¿sí o no? ¿Eres el demonio que manda ahí? Nombre de Jesús responde, ¿es un demonio alto rango ahí? Nombre de Jesús responde ¿No? Ok ¿No eres? Ok ¿Tienes tu derecho legal a estar en este hombre todavía? ¿Derecho legal? No ¿Tienes derecho legal a estar en este hombre todavía? ¿Derecho legal a estar ahí? No, ok Entonces ya sabes lo que tengo que hacer ¿Ya sabes lo que vas a hacer ahora? ¿Ya sabes lo que vas a hacer ahora? ¿Está claro? Vete a este hombre, ok Fuero ahí Nombre de Jesús fuera Tienes que irte Tienes que irte Todos los pecados fueron perdonados ya Todos los pecados fueron perdonados de él Él le ofende mucho al Señor Claro que ofende al Señor Pecó mucho Hay que tener que pagar Hoy ya es su pago en la cruz de acá Para ir con su muerte, con su sangre Tú me eres libre ahora ¿Tú estás por brujería ahí? ¿Tú estás por brujería? De los antepasados, brujería ¿O de él? Nombre de Jesús responde ¿Tú estás por brujería ahí? ¿Fuiste enviado? ¿Tú estás por brujería? Sí ¿Tú estás por brujería? Ok, ok Bien Entonces tú estás ahí cumpliendo el trabajo que mandaron hacer ¿Correcto? Ok Ok, tú estás ahí Porque te mandaron hacer el trabajo ese ¿Correcto? Correcto, de nuevo tú no estuvieras en él Así es, estuvieras en otra persona, en otra parte Tú estás cumpliendo el trabajo que me mandaron hacer ¿O voy diciendo? ¿Correcto? ¿Correcto? Correcto ¿Fue ese trabajo de brujería lo hicieron? ¿Fue que con fotos o qué? ¿Fue que con fotos? ¿Fue con muñeco? ¿Fue que con muñeco ahí? ¿Fue que con pacto, que hicieron pactos? Nomás de Jesús responde Tú no sabes lo que te enviaron ahí No hicieron pactos ¿Te envió una mujer o qué? ¿Te envió una mujer? Ok ¿Se lo enviaron a él mismo? ¿Se lo enviaron? ¿Fue a este hombre o a antepasado? ¿Fue a él? Demonio, el nombre de Jesús responde Hazle la verdad Estamos detrás de Jehová Dios Y hay que decir la verdad No estamos para perder el tiempo aquí Nadie en perder el tiempo El señor anda muy ocupado Va a estar dando vuelta contigo Ok, esta es la pregunta ¿Tú estás con brujería? ¿Correcto? ¿Fue usted enviado? ¿Correcto? Bien ¿Fue usted enviado específicamente a este hombre? Ok ¿Qué clase de brujera le hicieron? ¿Con fotos? ¿Hicieron fotos con este hombre? ¿Fue con muñecos? ¿Le hicieron un muñeco a este hombre? ¿Fue con el nombre de él? ¿Fue con el nombre y apellido? ¿Fue con el nombre y todo? ¿Fue llenado? Ok, fue con nombres Ok ¿Hicieron conjuros ahí? ¿Hicieron conjuros ahí? Ok ¿Hicieron conjuros ahí? ¿Me destruí lo? Ok ¿Lo único que fuera que te vayas tú ahí Es que ese conjuro es anulado? De hecho ¿Tú sabes por eso conjuro? ¿O de nosotros no estuvieran en este hombre? Así es Así es Ok Bien ¿Tú tienes más demonios contigo ahí? ¿Tú tienes más demonios contigo? ¿Estás solo ahí tú? No ¿Tú eres jefe ahí no? ¿Tú eres jefe? ¿Tú tienes un jefe ahí Arriba de ti? ¿Tú tienes un jefe demonio Arriba de ti ahí? ¿El nombre de Jesús responde? No Ok ¿Tú sabes que tú eres solo tú eres jefe ahí? Ok Bien Lo único que fuera que te va a decir Que eso se anule Lo que voy a hacer yo ahora Ok Este hombre es hijo de Dios Tú me lo ves a este libro Ok Tú sabes eso Ok Yo en el nombre de Jesús Cancelo todos los conjuros Los rezos La palabra maldición Que le hicieron a este hombre En el nombre de Jesús Todo lo destruyo Todo lo cancelo En el nombre de Jesús Todo Todo queda anulado En el nombre de Jesús Mi señor De bueno se acabó Vete a este hombre Te vas todo Ok Te vas todo este hijo de Dios No dejes nada Ni un demonio en él Ni enfermedades Ni en él Ni en los hijos Hijos, familiares Trabajo, lo que sea Tenga tú Lo que sea Ok Tome el libro ahora Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí Para siempre Para siempre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Jesús te libera Mi señor Mi rey Para siempre Ok Para siempre Tu trabajo se acabó Ahí Tu función se acabó En este hombre Toma el equilibrio ahora Nunca jamás vuelves a entrar a este hombre Ni en su casa Ni familiares Nada Nunca jamás En el nombre de Jesús Fuera de ahí En el nombre de Jesús Mi señor Libre ahora Solo Jesucristo es suficiente Solo mi señor Jesús De nada Sare suficiente Para siempre Eres libre Eres libre Eres libre Hijo de Dios Jesús te libera Mi señor Te libera La sangre de Jesús Es suficiente ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien Solo Jesucristo es suficiente Ay Subdives Bien Solo Jesucristo